Andrés Manuel López Obrador confirma hallazgo de megayacimiento en el Golfo de México y con esto Pemex catapulta toda su producción de crudo a nivel mundial. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Hola, ¿qué tal ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. El presidente Andrés Manuel López Obrador en conjunto de su equipo de petróleos mexicanos confirman el alza de la producción petrolera este 2019 y se ve con esto un gran panorama para los próximos años ya que este mismo equipo en petróleos mexicanos ha descubierto un megayacimiento en aguas someras en el Golfo de México. Con más de 500 millones de barriles de petróleo, el megayacimiento con el nombre Keski se convertirá en uno de los pilares para la producción petrolera en nuestro país y de esta manera teniendo una gran línea de producción en conjunto con las infraestructuras que ya están construidas en esta parte del Golfo de México y que de igual manera van a amalgamar perfectamente con la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco y así tener una producción, una refinación, una distribución y un consumo barato en nuestro país dejando de depender de las empresas extranjeras. Asimismo, Petróleos Mexicanos revierte la caída de producción en nuestro país pues el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, destaca que ayer se reportaban 1.719.000 barriles resaltando la aplicación de medidas para rescatar al sector energético. Y comparándolo con la producción de petróleo por el mismo periodo de año pero del 2018 que fue exactamente de 1.625.000 barriles diarios en comparación de más de los 500.000 barriles de diferencia. Esto deja en claro que después de un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno se tiene una alza en petróleos mexicanos y esto solamente va a ser el comienzo porque ya tenemos un plan bastante sólido de la producción nacional. Esperemos ya en tres años cuando esté construida la refinería de Dos Bocas, Tabasco y que esté en su máxima producción para poder ver los resultados de esta gran estrategia. Pero sin más dilación vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel en conjunto de su equipo de petróleos mexicanos. El viernes estuvimos en el campo Kesqui y le informamos que un pozo exploratorio que tenía una expectativa buena pero promedio de 40 millones de barriles cuando se hizo la perforación del pozo exploratorio encontramos un yacimiento muy importante de 500 millones de barriles. Cuando un yacimiento ronda en los 500 millones ya se le considera un campo gigante de manera que ese pozo ya está incluso en producción a pesar de ser exploratorio y de inmediato nos dimos a la tarea de perforar otro pozo exploratorio delimitador para ir viendo si el yacimiento se puede extender y estaríamos esperando con este nuevo pozo exploratorio delimitador incorporar reservas adicionales a los 500 millones del orden de 188 mil o 200 millones de barriles más. Este es un campo muy importante para el país por su tamaño y por su producción. Es muy importante señalar que este campo está muy cerca de infraestructura que ya se tiene instalada, muy cerca de un campo que fue campeón productor en Tabasco, se llama Jujote Cominoacán, está muy cerca de baterías de separación de aceite y gas y muy cerca de los ductos para transportar los hidrocarburos. Esto abarata muchísimo los costos de producción. Si lo comparamos con otros campos, por ejemplo, Tizón Norte tiene 70 millones, Paché tiene 97, Pricol 300, bueno, este es Kesky. Decirles que estamos recuperando a las empresas del sector energético que son estratégicas, fundamentales, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Muy puntualmente señalar que fue un fracaso la mal llamada reforma energética, un rotundo fracaso y que estamos enfrentando el problema que nos heredaron en la caída de la producción petrolera y en la caída, en la generación de energía eléctrica. Pero lo que ejemplifica el problema y el porqué del fracaso de la llamada reforma energética es que durante todo el periodo neoliberal, en vez de bajar los precios de la energía eléctrica, de la luz, para decirlo coloquialmente, en vez de bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, los aumentaron, vamos a resultados. Entonces, ya no podíamos seguir con la misma política mentirosa, por decirlo menos, una política de engaño para saquear, para medrar y destruir dos empresas fundamentales de la nación. Imagínense lo que tenían en sus planes. Si hubiesen seguido, si no se hubiese detenido en esa política entreguista y antipopular y corrupta, íbamos a estar a finales de este sexenio produciendo sólo el 17 por ciento de la energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad iba a desaparecer porque los planes que tenían eran cerrar las plantas del sector público, acabar de cerrar las plantas, para dejarle el mercado a los particulares, sin la garantía de bajar los precios. Lo mismo en el caso del petróleo que ofrecieron con la reforma energética que íbamos a estar produciendo tres millones millones de barriles diarios y nos dejaron una producción de un millón setecientos mil barriles en descenso con gasolinazos. Ahora es distinto. Se detuvo la caída en la producción. Estamos levantando la producción con estos nuevos campos. Sólo doy un ejemplo. En los últimos años, el periodo neoliberal, la inversión pública se destinaba al norte y a las aguas profundas. donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo la mitad de la inversión y la otra mitad al sureste, a tierra y aguas someras, donde está el petróleo. Ahora, ¿dónde estamos invirtiendo? Dónde está el petróleo. Este campo que sí es un campo gigante, independientemente de lo que opinen las calificadoras, ¿saben qué ventaja tiene? Entre otras, que nos va a costar seis dólares extraer un barril de petróleo. se abaten por completo los costos. Un barril de petróleo que se vende en 50 dólares, que nos va a costar extraerlo porque no hay corrupción y porque hay eficiencia, seis dólares. Más ganancias para la nación. Vamos a seguir adelante. Yo quiero agradecerle a los trabajadores electricistas por su apoyo y decirles que no va a haber despidos como era la costumbre o la amenaza cerrar plantas y despedir trabajadores. Se termina con eso. Y lo mismo, agradecerle a los trabajadores petroleros petroleros que se han portado a la altura de las circunstancias y con ellos, con los trabajadores, con los técnicos mexicanos vamos a rescatar la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Ya lo estamos haciendo bien de la nación. Yo estoy optimista, están adelante los planes. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel ha sido bastante claro. Los gobiernos neoliberales en el paso de los sexenios lo único que estaban buscando era debilitar y finalmente destruir las instituciones que estaban sosteniendo a este gran país, en específico a la CFE y a petróleos mexicanos, que ya sabemos que con las diferentes reformas estructurales impuestas por el expresidente Enrique Peña Nieto estuvo a la orden del día el saqueo de nuestros recursos y la privatización de cada uno de estos servicios. Sin embargo, Andrés Manuel ha estado demostrando que a diferencia de estos personajes, él va a fortalecer estas instituciones. Además, aseguró que para el cierre del 2019 se espera incorporar 2.400 millones de barriles en reservas conforme al Plan Nacional de Hidrocarburos, lo que quiere decir es que la reserva de petróleos mexicanos está creciendo exponencialmente y esto deja definitivamente una puerta abierta para que las calificadoras en su momento lleguen a una buena calificación para petróleos mexicanos. De igual manera, sabemos que esto no es tan importante. Las calificadoras al final del día siempre van a estar del lado de quien más dinero les ofrezca. Sin embargo, esta es una buena nota para petróleos mexicanos y deja definitivamente bien parada a la empresa mexicana para poder recibir inversión más bien no privatizaciones. Asimismo, el titular de petróleos mexicanos Romero Oropesa indicó que al 31 de diciembre se prevé llegar a producir 1.778.000 barriles por día y que de continuar la tendencia al 31 de enero del 2020 se espera lograr 1.819.000 barriles diarios de producción lo cual se traduce en una alza temporal. Sin embargo, en un par de años cuando veamos terminados los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel amalgamados con la lucha contra el huachicol y la corrupción en petróleos mexicanos y en el gobierno en general vamos a tener más ganancias en nuestro país y vamos a ver una gasolina mucho más barata de mejor calidad con mejor y más rápida distribución y de igual manera vamos a ver más dinero en las arcas mexicanas. Esto es un excelente plan que a la par de los demás planes de la cuarta transformación están haciendo que día con día se esté construyendo un país mucho más próspero más equitativo y el cual todos los mexicanos merecemos tener. Ustedes ¿Cómo ven la situación ciudadanos? ¿Qué les parece este plan? Esta buena noticia que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de materia de energéticos de Pemex y de CFE. Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues bueno ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Ya saben si les gustó el video por favor dejen un like comenten compartan con todos sus amigos para que también estén informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. No olviden darnos like en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!